¿Cómo están? Que estés bien el mundo, aquí estamos en un nuevo video para el canal, esta es The Stink Fly A Boy de Ben 10, vamos a jugar este juego que estará en el recente video, pero ustedes lo pueden jugar en los sonidos favoritos Ya sean Mozilla Firefox, Polychrome, Microsoft Earth, Internet Explorer, Opera, etc, etc ¿Qué tenemos que hacer aquí chicos? Fácil, mover a Ben 10, ya, de arriba hacia abajo Tenemos que tener cuidado con estos cerditos que no nos toquen, ya Porque si no perdemos Este juego no tiene un fin solamente hasta donde uno pueda, ya, sacar el high score, el record y eso A medida que vamos avanzando, sobre todo cuando sobrepasamos los 600 puntos Se va poniendo mucho más rápido, así que va a llegar un momento que yo me voy a quedar en silencio Más que nada para poder hacerlo bien y todo eso, ya Así que eso chicos Vamos bien por ahora Llegando a los 600 puntos Me quedo en silencio, recuerden chicos, ya Para que no se asusten No piensen que Que se me cortó el micrófono o alguna cosa No piensen que tu condensas No sé cómo es eso Bueno Ese es mi record Por bueno Chicos también quería decirles Que en la descripción de este video Estará mi Facebook, mi página de Facebook Así que vayan para allá, comentenme allá Porque acá en YouTube Por la nueva regla no se puede comentar Me encantaba mucho Ver sus comentarios, piden el permiso A sus padres, vayan a la página De esta descripción de este video A mi fanpage, denle me gusta Y ahí también se podrán enterar Cuando suba video Porque de repente YouTube no avisa Aunque tengas Puesta la campanita Ya Y ver primero O sea Estas opciones De repente igual no avisa Así que si no se están Enterando por Por YouTube Se pueden enterar por Facebook Que se olvide Y ahí después lo ven en YouTube Y dan me gusta en YouTube Bueno ahora sí chicos Ya creo que empezaría A quedarme en silencio ¡Suscríbete! 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 pero no me he dado cuenta nada cosa arriesgada lobo 1633 buenisima ahora a superar esto voy a intentar unas 3 o 4 veces mas y no creo poder superar eso por lo menos yo yo se que ustedes pueden pero yo no se lo dudo mucho ah los otros chicos ya se viene marzo bueno por lo menos acá en Chile no se si en otros países en marzo yo creo que en el 5 en adelante ya empiecen a entrar a clases así que les deseo a todos y a los que ya entraron que tengan un buen año escolar que la pasen muy bien y nada porque espero que se hagan buenas notas que sean respetuosos con sus profesores con sus compañeros de clase con sus padres también y que les vaya bien ah y por cierto sobre todo ahora que van a entrar a clases vean mi video bueno yo lo escribí raro pero es fácil entender que hablo sobre bullying ya así que vayan a ver ese video también chicos en caso de y a todo esto si están en clases chicos comparten estos videos con sus amigos comparten mi canal así somos más en este hermoso canal y de todo esto estoy muy agradecido a las personas que se han suscrito y de los que siempre han apoyado a este canal y de los que siempre han apoyado a este canal y y y y y yo no sé cómo superé este récord chicos no sé cómo lo superé no sé cómo pero de aquí ya sería imposible ya igual voy a jugar unas poquitas más a ver hasta donde yo llego pero ya estoy bastante conforme con lo que acabo de hacer y y y ya me podré relajar ya pues si ya tengo un récord bastante bueno no creo poder sobrelozarlo así que eso es pues chicos que usted me comparte con sus compañeros de clase o con la gente que conozca ya para que podamos ser muchísimos más estoy muy feliz y agradecido con todos ustedes por el apoyo que le han dado al canal también las comunidades de videos infantiles también que me han dejado compartir los videos a todos en realidad que ustedes ven que hay un contenido bastante sano que no me sobrepasen los límites de las reglas y bueno feliz por entretenerlo a usted niños y niñas y si le hago reír bueno yo contento con sacarle una sonrisa por lo menos entretenerlo y y agradecer también porque estaba hablando con ella de nuevo nuevamente a la chica loca que fue una de la youtuber amiga mía que que me apoyó en este proyecto y no pensé que iba a salir bien y eso agradecerle a ella también a la chica loca y y y y que le botón apreté abajo en vez de arriba bueno vamos una más chicos una más y ya tendríamos terminado y finalizado este video pero yo estoy bastante conforme con todo está bueno la música de fondo es que lo que pasa chicos es que no puse la música original obviamente por los derechos de autor y todo eso tengo que evitarlo a todo costa tengo que evitarlo a todo costa quien suena por mi pondría a todas las canciones originales nada más pero no está nada mal la música pues de hecho me gusta tengo buen ritmo uy uy yo diría dejarme eso cosas tan arriesgadas por eso pierdo uy bueno voy a intentar hacer algo arriesgado solamente para para ustedes chicos ya esperense, esperense ya chicos espero que les haya gustado denle me gusta si les gustó si no les gustó no hagan nada se me agradecen este tipo de video sin nada más chicos muchas gracias buenas noches